Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Bravo! Bueno, queridos amigos, aquí estamos en una edición especial de Chic al Día con todos ustedes a través de la poderosa señal de EBTV. Así que estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta edición especial porque hoy es un día especial, el día del eclipse que realmente ha mantenido expectante al mundo entero y que millones de personas están sobre todo abiertos a conocer las transformaciones que hay en el universo y los nuevos mensajes que aquí los vamos a descifrar. Por supuesto, con la calidad y con todo nuestro equipo de producción listos para llevarles a ustedes buena información, entretenimiento, nuestros paseos cotidianos, como siempre les acostumbra Chic al Día. Y hoy con una queridísima compañera, una visionaria, una mujer también de muchísima espiritualidad, nuestra queridísima Janine, que está con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para ella también. ¡Bravo! 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 Y Anine, qué lindo verte después de hace mucho tiempo. Igual, igual. Cuéntamelo todo. Este día, que además nos recibe desde mucho bordeo informativo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo debemos vivir este eclipse? Bueno, mis amores, antes de comenzar, un saludo muy grande a todos ustedes que se están allí conectando con esa energía linda, con esa buena vibra que tienen, y bueno, así como lo dice, espectacular el día de hoy, porque yo siento que va a marcar un antes y un después, energéticamente hablando, en este poderoso 2024 que tiene cuatro eclipses, ya pasó el de luna, viene el solar, que es este, viene otro lunar, viene otro solar, pero yo siento que la energía a partir de hoy va a ser una energía de progreso, de avance, de darte la oportunidad, como digo yo, resetéate, para que puedas tener una vida diferente y situaciones diferentes en tu vida, Mercurio Retrógrado también nos está acompañando, entonces siento que hay que dejar cosas atrás para seguir avanzando y seguir logrando las cosas lindas que todos nos merecemos, sobre todo, que mucha gente me ha preguntado, el amor. ¿Qué va a pasar en el amor con este eclipse solar? Mucho avance y mucha buena energía para todos. Pero aparte de eso, dijiste algo que nos llama mucho la atención y que creo que ha sido el gran mensaje que ha predominado en todas las, digamos todos los expertos, hablan del cierre de un ciclo y de la apertura hacia otro, entonces, este, ¿cómo vivimos y qué nos impacta este eclipse solar? Que además, bueno, ya comenzó a verse, a disfrutarse en México, en Indianápolis, mucha gente también fue a Canadá, que son sectores donde se va a percibir, digamos, con mayor firmeza, nosotros a través de las redes sociales y a través de EBTV con esta señal, pero energéticamente, ¿qué significa para nosotros este eclipse? La energía del eclipse es tan poderosa que nos va a repercutir o nos va a inundar esta energía maravillosa durante 90 días más, donde esta evolución y revolución energética nos da la oportunidad de saber que esta fuerza de la naturaleza nos está bendiciendo, nos está trayendo nuevas oportunidades, nos está dando esa energía de ábrete, de cierra y sobre todo como maneja tu energía como tú quieres, o sea, trabaja tu energía como tú quieres, trata en lo posible de olvidar cosas negativas, avanzar, poderosamente y astrológicamente nos trae una evolución increíble, porque está bajo el signo de Aries, Aries es ímpetu, es formación, es aprendizaje, es querer ser mejores, entonces yo siento que hoy es un día muy poderoso y en una línea muy poderosa cae este eclipse, este 2024, México, Estados Unidos y Canadá, una triada fabulosa. Bueno, yo sé que mucha gente a lo mejor es un poco escéptica, pero yo siento que tampoco podemos obviar este tipo de fenómenos, porque las redes sociales y los noticieros, todo el mundo realmente ha estado bien expectante, esta imagen que estábamos compartiendo justamente la tiene disponible la NASA, pero además hemos visto todo un despliegue de tanta gente, inclusive el hecho de tener los papeles de radiografía, para poder protegernos de la visión, también a veces unos llamados quizás un poco escandalosos o amarillistas, sobre que te puedes quedar ciego, que no lo veas directo, es decir, todo puede ser válido, pero también la precaución, la prevención, la manera como uno también se somete a esto, es parte de lo que usted tiene que hacer de manera preventiva, pero bueno. Eso es correcto. Exacto, ahora, bien, el amor, hablaste del amor y tú que también eres tarotista, eres astróloga, eres una visionaria, quisiera que nos dijeras cómo va a impactar esto específicamente en las relaciones de pareja, tanto para los solteros como para los casados. Bueno, va a ser una consolidación energética con respecto al amor y lo que tú deseas con respecto al amor, las personas que tienen su noviazgo van a afianzar esa relación emocional por medio de compromisos, por medio de matrimonios, las damas, los caballeros que no tengan relación emocional, va a impactar la energía a tal nivel que vas a traer una situación poderosa para tener una relación de pareja, una situación que te va a ayudar y te va a abrir ese campo energético si lo tenías bloqueado, si tenías un pensamiento negativo o simplemente eras incrédula, incrédula con respecto al amor, esta energía se abre para ti y está en ti recibirla, está en ti programarlo y está en ti merecer lo que realmente representa la energía del amor porque Venus es eso, representa la energía del amor y representa esa fuerza empática que todos debemos tener también para ayudar, para comprender, para entender y para sentir y amar. Janine, dijiste algo que también me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho con la disposición o la predisposición que podemos generar o tener para poder enfrentar o alcanzar alguna meta, algún sueño. Hay muchos, el Kabbalah dice que somos un cúmulo de sueños, de deseos, pero realmente más allá de lo profesional y de lo amoroso o de lo económico, creo que algo importante es tener esa apertura interna y decidir hacerlo. Hoy también se han hablado mucho sobre los rituales, si se ritualiza, si no se ritualiza, hay dos vertientes, hay gente que dice que sí, hay gente que lo desestima, hay otra gente que incluso decían, escribe todo lo que no quieres y lo rompes, entonces es como cancelarlo todo y te abres también a recibir todo lo que vas a querer. Yo particularmente en mi cuenta, no escribí nada, pero sí dije, bueno, me quiero liberar de ciertas cosas y quiero darle apertura y bienvenida a otra. Ahora mi pregunta es, ¿qué se debe ritualizar un día como hoy o si es prudente hacerlo? El estado de conciencia es tan poderoso que nosotros con tan solo pensar lo que queremos, podemos lograrlo. Hoy es un día muy hermoso porque abre conciencias, porque estamos de alguna manera colectivamente pensando en una finalidad y es estar, ver, sentir y percibir el eclipse. Como es una energía que comienza, no necesitas hacer grandes cosas, simplemente abrir esa mente, esa energía a todo lo bueno, pero si quieres corroborar o si quieres tener algo a tu alrededor que te haga sentir mejor, bueno, entonces tú hoy al llegar a tu casa o si estás en tu casa, puedes colocar una vela, una luz que te ayuda con esa energía transformadora, tal cual como dices tú, vamos a escribir estos propósitos a partir del día de hoy, lo que yo deseo, colocarte un aroma en casa, bañarte con alguna esencia, trabajar tu energía totalmente tranquila y convencida de que todo va a estar bien. Y además también otra de las recomendaciones ha sido eso, manejar una energía de equilibrio, tratar de no generar controversias, quizás alguna discusión, es parte de lo que se dice, yo quisiera que no se generaran discusiones nunca, pero no podemos escapar de eso. Ahora bien, mi querida Janine, ¿consideras que... Ah, ya tenemos que... estamos con el tiempo así bien rapidito. Bueno, Janine, quiero las redes sociales tuyas, quiero que la gente conozca más de ti, que puedan conectarse con tu maravillosa energía. Bueno, mis amores, antes de irnos, recuerden, primavera comienza, cosechas, triunfos, y todo lo que viene a partir del día de hoy va a ser y debe ser bueno. Mis redes, arroba Janine Farías, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí las tenemos. Besitos. Janine Farías, gracias. Gracias por estar con nosotros, Janine. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya venimos con más de Chic al día de edición especial del Eclipse. Gracias. Gracias.